¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá en el Centro de Graduados, mi nombre es Cristian Zueiro. Bueno, hoy nos toca como tema para disertar y charlar un poco lo que sería vigilancia electrónica asistida con inteligencia artificial. Y en particular cobra un valor significativo en el contexto de la pandemia. Así que, si les parece, les comento brevemente de qué va a consistir la charla y cómo va a estar segmentada de forma tal que ustedes puedan seguirla y que puedan ordenarla de tal manera que nos quede tiempo para, por lo menos, hacer algunas preguntas. Le voy a dedicar 40 minutos a exponer el tema y 20 minutos para las preguntas. Puntualmente lo que vamos a ver es cómo, a raíz de la pandemia, tecnologías de la información y la comunicación se extendieron de manera inesperada y, si se quiere, generar un adelanto de más de 10 años, producto del aislamiento social preventivo y obligatorio, producto de la cuarentena. La imposibilidad de poder realizar actividades cotidianas nos hace depender de tecnologías de la información y la comunicación. Esta es la prueba. Si no, estaríamos en la aula magna de la facultad o en algún otro salón dando esta charla. Nos toca hacerlo por medios remotos. Puntualmente lo que vamos a tratar es... La voy a segmentar en cinco partes. Una referida estrictamente a qué ocurrió con la pandemia y a dónde ubicó la humanidad, la pandemia. Otra referida a cómo se combate la pandemia en el mundo a través de inteligencia artificial, no sólo de medios centenarios como la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, sino recurriendo a vigilancia electrónica y vigilancia electrónica que está asistida por inteligencia artificial. Y en ese contexto vamos a ver países asiáticos cómo abordaron esta problemática haciendo referencia a la República Popular de China, a Japón, a Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Después vamos a abordar en un tercer lugar cómo lo trata Argentina, qué medios tecnológicos se emplea para inteligencia artificial y para tratar la pandemia. Y en un cuarto lugar vamos a hacer referencia a cómo esta tecnología puede impactar en el desarrollo de un modelo de sociedad democrática y cómo puede devenir en dos formas, si se quiere, de sociedad o comunidad. En formas de democracia digital o en forma de autoritarismo mediante vigilancia electrónica omnipresente y, si quieren, de manera irrestricta. Y el último sector de la charla lo vamos a dedicar a los movimientos de contravigilancia electrónica con inteligencia artificial. A ellos destinados a impedir que la vigilancia electrónica abarque todas las áreas de nuestra vida y que la llamada intimidad del siglo XXI o hoy extimidad dé lugar a la posibilidad de mantener lo que se llama en el siglo XXI y en los derechos humanos emergentes el derecho al anonimato. Bueno, vamos a empezar muy sucintamente de dónde nos situamos este año y qué pasó. El 17 de noviembre del 2019 se detecta el primer caso de COVID en la ciudad de Wuhan. Y puntualmente ese primer caso rápidamente se propaga, como ustedes todos lo saben, y lleva primero a la extensión en Asia, en los países asiáticos, y luego la migración de esta pandemia de coronavirus llamado COVID-19 a pedido de China para no ser estigmatizada ante Naciones Unidas en marzo de este año. Lo cierto es que el coronavirus, como ustedes saben, se propagó tan rápido que producto de nuestras tecnologías, tales como los aviones que fueron los primeros en permitir esta redistribución del virus, generó algo muy particular en la humanidad. Y les voy a decir qué es. La humanidad se vio interpelada en tres sentidos por este coronavirus y por esta pandemia. Interpeló a una humanidad en tres planos muy importantes. Antes de referir a esos tres planos, lo primero que le recordó a la especie humana que había olvidado y que se creía que se había convertido o había evolucionado de animales a dioses, como diría Harari, le recordó a este dios de la tecnología un tabú muy grande, la muerte. ¿Por qué digo que le recordó a la muerte? Porque nosotros en el siglo XXI estamos hablando de cómo superar la muerte, cómo lograr prolongar la vida a través de inteligencia artificial, de implantes biónicos en la persona, de incorporación de nanorobots o incorporación de lo que es directamente chequeos en línea y a distancia con determinados dispositivos que pueden estar dentro del cuerpo y ya se están estudiando, o con prótesis. Bueno, el coronavirus nos recordó tres cosas como especie. Número uno, nos ubicó espacialmente, temporalmente y dimensionalmente. ¿Por qué les digo espacial, temporal y dimensional? Espacialmente, la especie humana, pese a la gran evolución tecnológica que tiene, y pese a todo lo que hemos logrado como especie, hay que ubicarla en un contexto, si se quiere, espacial. Es donde estamos nosotros ubicados. Voy a aclarar esto. La especie humana vive y forma parte, necesariamente, del planeta Tierra. Y el planeta Tierra es uno en ocho planetas de este sistema solar. Si quieren, la astronomía ha descartado a Plutón como planeta, pero agréguenlo, pongamos nueve. Y nuestro sistema solar es uno en cien mil millones de sistemas solares que tiene nuestra Vía Láctea. Voy de vuelta. Cien mil millones de sistemas solares están en la Vía Láctea. Nosotros en la Vía Láctea formamos parte de un brazo de la Vía Láctea. Estamos en la periferia. Y ahora nomás, el sordecedor para representarlo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestra casa que tiene cien mil millones de soles con sistemas solares, y uno de esos sistemas solares es el nuestro, y alberga el planeta Tierra, la Vía Láctea es una en cien mil millones de galaxias. O sea, somos menos que un granito de harina nuestro planeta en el desierto del Sahara. Así como para... A nivel temporal, también nos ubica como especie. Esto es para la omnipotencia de la especie ultra tecnológica, que queremos convertirnos y que creemos que vamos a poder prescindir y superar la muerte, prescindir un sinnúmero de limitaciones propias de la especie humana, pero esto no nos va a convertir en dioses. En la especie humana, en un libro de historia universal, o en lo que podría ser, para hacer una memotécnica y que se entienda, tomemos la historia del universo, la vida universal, en un año calendario como hacía Carl Sagan. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar desde el Big Bang hasta hoy, y vamos a ver dónde está la especie humana, temporalmente. El Big Bang, tomémoslo como el primero de enero de ese año, a las cero horas. Bueno, el Big Bang, esa explosión inicial, empieza a expandirse a una velocidad de 10 a la menos 43. 10 a la menos 1, en notación científica, es un segundo. 10 a la menos 43 es 6 billonesimas de segundo. Eso no puede representar a un ser humano como en 6 billonesimas de segundo empieza una expansión temporoespacial, o sea, se genera el tejido sobre el cual se va a crear el universo. Eso empieza a las cero cero horas. Imaginen que para el mes de marzo se quedan las primeras galaxias y las primeras estrellas gigantes rojas, las supermasivas. Imaginen que, no les dije algo, el universo tiene 14.000 millones de años o 13.800 millones de años de acuerdo a la teoría cosmológica o astronómica que adhieran. Pero vamos a poner 14.000 millones de años. De esos 14.000 millones de años, el planeta Tierra y el sistema solar, nuestra galaxia, aparece puntualmente a los 4.500 millones de años. Es decir, de 14.000 millones de años, nosotros apareceríamos por el mes de octubre, que aparece en nuestra galaxia. La galaxia vía láctea solo vivió un tercio de la vida del universo. Y nuestro planeta aparece a los 4.000 millones de años, imaginen por mediados de octubre. Entre octubre, noviembre y principios de diciembre empiezan las eras geológicas, tiempos precámbicos, era paleozoica, mesozoica, cenozoica. Es decir, la Pangea se rompe, se forman los dos grandes continentes llamados la Eurasia y Gonguana. Gonguana se fractura, igual que la Eurasia. La Eurasia da Europa a lo que sería el continente euroasiático y América del Norte. Y Gonguana se fragmenta, dando lugar a América del Sur, a África, a Australia, a lo que es la India y, lógicamente, la Antártida. En ese periodo, los dinosaurios extinguirían lo que serían fines de noviembre y principios de diciembre. Y la especie humana, nuestros antepasados, los antecesores del Homo sapiens, imagínense que puntualmente el Procónsul, el Ramapitecus, el Australopitecus, el Homo erectus, el Neandertal, el Cromañón, el Homo sapiens, y nosotros el Homo sapiens sapiens, apareceríamos el 31 de diciembre a las 23.59. En un libro, nosotros, la especie humana, se nos destinaría la última hoja y el último renglón. Ya esto nos va ubicando en este espacio y en el tiempo quién es la especie humana, más allá de su superioridad y de su creencia de superioridad tecnológica. ¿Por qué hablo también de un plano dimensional? Porque todo es muy relativo. En física y en astronomía se manejan dos campos muy diferenciados que ya eran propios de la física guilleteriana y que los termina de desarrollar Stephen Hopkins, conjuntamente con Neil Bones y otros científicos. ¿A qué me refiero? Bueno, astrofísica maneja cuerpos en gigantes, mientras que lo que es microfísica o física cuántica son las esencias de la construcción de la materia, el átomo, las subpartículas atómicas tales como el protón, electrón, neutrón, y los que integran estas subpartículas que serían los quarks. En términos dimensionales, un ser humano al lado de un dinosaurio es insignificante, pero un ser humano al lado de un insecto es un gigante. Bueno, ahora, en este plano espacial temporal dimensional, algo que tiene 300 micrones, un virus, puede aniquilar y extinguir de alguna manera a este gran gigante que es el animal que se ha convertido en dios de la tecnología de la especie humana. Esto para introducirnos y entender en qué momento estamos. Más allá de que nunca en la historia de la humanidad la humanidad tenía tantos recursos en el sentido no sólo tecnológicos, sino de conocimiento, que le permiten afrontar esto como nunca antes nuestros antepasados. Sin embargo, aún, la primera medida, y ahora paso a la segunda parte, la primera medida para tratar a esta pandemia ha sido la cuarentena. Una medida centenaria de aislamiento para evitar contagio. Pero los países asiáticos que están a la vanguardia en robótica y en inteligencia artificial, puntualmente, lógicamente, la República Popular China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, y que comparten este liderazgo con lo que sería Estados Unidos y la Unión Europea, han comenzado por implementar inteligencia artificial para el control de la pandemia. Lo han implementado en dos niveles que son muy importantes distinguir. Uno, a través de mecanismos computacionales que recrean cómo nos desplazamos los seres humanos y esto permite anticipar por dónde va a circular antes el virus y dónde se va a generar áreas de mayor contagio. También recreando sistemas computacionales para determinar potencialmente qué vacunas o qué proyectos de vacunas son más liables. Pero además de esto, la inteligencia artificial apareció como un mecanismo de vigilancia electrónica. ¿Para qué? Porque este mecanismo de vigilancia electrónica permite identificar y trazar digitalmente dónde una persona circula, en qué momento, cuánto tiempo se expone o expone a otros. Aclarado esto, vamos a ver, empecemos por Asia y ya estamos acá en el segundo apartado de la charla. ¿Cómo China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán abordaron esto? Vamos a empezar con China. China, desde principios de 2016, tiene un programa denominado es una plataforma de inteligencia artificial de vigilancia electrónica mediante asistencia de inteligencia artificial llamada Sense Time, que comúnmente o vulgarmente se la conoce como crédito social. ¿Qué significa esto? Esta plataforma de convergencia llamada Batax, B larga ATX, lo que permite es seguir en todo momento a una persona, a cualquier persona, de estos, piensen que China tiene 1.400 millones de ciudadanos, lo que le permite es identificar por dónde circula, qué compra, qué vende, por dónde, qué medio de transporte aborda, en qué tiempo llega, en qué momento está descansando. Bien, ¿cómo hace esto? Yo les dije que la plataforma utiliza una B larga, una A, una T y una X. Esta es la plataforma china, Batax, se basa en esto. En Occidente pasaría lo mismo si se activara mediante GAFAM. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? GAFAM, Batax. GAFAM, G-A-F-A-M, son las siglas de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Y ahora van a ver por qué. Batax es el equivalente chino, y ahora lo voy a explicar. Google es el principal motor de búsqueda occidental, entonces, yo necesariamente, si necesito saber, un teléfono y una dirección, voy a buscarla a través de Google. Amazon es el principal sistema de comercio en línea, con lo cual, el Estado puede saber en todo momento qué es lo que compro, cuáles son mis gustos, y cuáles son mis aficiones e intereses. Y además, qué medios de pago utilizo. Facebook, que es la principal plataforma de redes sociales. Acá lo tienen a prueba. Instagram y WhatsApp están comprados por Facebook, con lo cual, es todo un consorcio. Apple y Microsoft son las dos principales compañías de sistemas operativos de computadoras. En sus computadoras, ustedes, en un sistema operativo, o es Windows, o es iOS de Mac. Excepcionalmente, ustedes pueden recurrir a Linux, que es una versión libre finlandesa, pero es excepcional, porque casi no tiene compatibilidad con nada. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizar la convergencia de estas compañías en cuanto a información, permite geolocalizar personas identificar por dónde circula, qué compra, cuáles son sus actividades y conocer y hasta predecir futuras conductas. China hace lo mismo con Batax. Batax es esto. B larga es Baidu. Baidu es el motor de búsqueda chino equivalente a Google. A es Alibaba. Es el equivalente a Amazon. Porque si yo voy a comprar algo en China o en toda Asia, lo voy a comprar mediante Alibaba. T es Tencent, es diagnóstico por imagen. Si yo voy a un centro médico chino, toda mi historia clínica esté digitalizada. Además de estar digitalizada, cualquier actividad médica que realicen, cualquier puntualmente diagnóstico que requieran obtener, se va a realizar de manera digital. Si me realizan una placa o una tomografía computada, esto va a quedar digitalizado, me va a llegar a mi teléfono celular y a su vez el estado tiene información biológica, biométrica de mi persona. Huellas digitales, iris del ojo, reconocimiento de voz, reconocimiento facial. La X es de Xiaomi. Xiaomi es la principal marca o lidera lo que es la compañía de telefonía celular china, seguida muy de cerca por Huawei y Oppo. Xiaomi lo que brinda con la telefonía celular es poder reconocer y seguir a una persona con el GPS en tiempo real en todo momento. Batax fue creada para identificar y establecer cómo se comportaban los ciudadanos. con la pandemia se activó puntualmente para ver por dónde va a circular el virus y dónde potencialmente es más peligroso. Por ejemplo, si uno va a una estación de tren en China uno no paga con el celular sino que antes debe registrarse. La manera de registrarse es apoyar la palma en un lector digital. Ese lector electrónico o digital identifica quién soy, establece cuáles son mis antecedentes penales o si los tengo o no, cuál es mi sistema o estándar crediticio, si tengo algún tipo de contravención o falta y establece varias cosas. Uno, si puedo tomar por ejemplo abordar ese tren si estoy autorizado a abordarlo o si no. Y en este caso en el caso de la pandemia lo que hace está converge con lo que son cámaras high away que tienen lectores ópticos y térmicos. El lector óptico me identifica facialmente, el lector térmico me toma la temperatura. Entonces, tengo 37 y medio me permiten abordar. Pero imagínense que en el medio del viaje yo tomo el celular y para abrirlo utilizo mi huella digital. Automáticamente una aplicación toma la temperatura de mi huella. Si yo tengo 38 grados automáticamente a las personas que están en el mismo vagón que ya están geolocalizadas se les avisa que se aparten de mí y a mí me llega un mensaje para que me bajen la próxima estación que un sistema de salud puntualmente me va a estar esperando y me va a trasladar para aislarme. Esto se complementa con sistemas de drones. En la vía pública cuando se prohíbe la circulación mediante cuarentena o pandemia circulan drones para verificar que las personas además de llevar el riesgo estén autorizadas para salir. En China es obligatorio salir con el celular. Si uno no sale con el celular puede ser sancionado con una falta o de carácter lógicamente administrativa. ¿Qué hace el drone? Cuando identifica a una persona chequea si está activado el GPS. Si el GPS le da que está en la casa y está estático y esa persona está circulando automáticamente el drone baja a una altura que pueda ser escuchado porque tiene un parlante y se le informa que debe volver a su domicilio y que para salir debe portar el teléfono celular si no se ha sancionado y si no debe quedarse en su domicilio. Esto además en China está complementado por lo que son también drones no solo de vigilancia aérea sino sistemas de autos autónomos que circulan la vía pública. Son más pequeños que un vehículo particular pero llevan cámaras para poder identificar en tiempo real además de las cámaras fijas que están colocados en las ciudades. Por su parte Corea del Sur no es tan restrictiva no tiene un sistema tiene un sistema de vigilancia electrónica y por inteligencia artificial pero no tan gravoso. En primer orden Corea del Sur esta pandemia le permitió experimentar con unos barbijos llamados barbijos electrónicos producidos por 3M en donde se le distribuyó al personal de salud barbijos que tienen un microchip que lo que hacen es detectar en el filtrado de aire de la boca y de la nariz si está ingresando el patógeno del COVID si está ingresando se sonó una alarma en un barbijos para que sepa que está expuesto. Esto se repartió primero a lo que era el personal de salud y cuando existió un excedente se puso a disposición de aquellos grupos más vulnerables. Corea del Sur complementó esto con una aplicación que a diferencia de lo que puede ser Occidente es de carácter obligatorio descargarlo pero no compartir toda la información sino que solo es obligatoria su activación cuando se va a salir del domicilio ¿Por qué? Se activa cuando va a salir del domicilio porque se complementa con controles en medios de transporte y en edificios gubernamentales o públicos para saber si la persona que va a ingresar está en condiciones de ingresar y no contagiar a nadie o si está incubando el COVID. En estos edificios se toma automáticamente la temperatura con cámaras térmicas y ópticas si identifica falsamente la persona y si establece una especie de semáforo en donde si no tiene temperatura o ningún signo que se les permite ingresar si creen que presenta alguna sintomatología se hace saber que no puede ingresar y que debe regresar de inmediato a su domicilio y si creen que tiene alguna sintomatología compatible y que ya lo está incubando o que es una persona sintomática es aislado por parte del personal de salud. Complementando esto Japón un país que en tecnología de robótica e inteligencia artificial está a la vanguardia junto con China Japón tomó muy en serio el virus y puntualmente Japón logró detener el virus en la puerta de entrada de su país casi porque la cantidad de casos que tiene es ínfimo en proporción al centro en donde eclosionó siendo un vecino de China. Japón desgraciadamente su historia le presentó la posibilidad de prepararse mucho tiempo antes en la década del 90 Japón recibió dos ataques terroristas de una secta llamada Amamshirikyo Amamshirikyo una secta fundamentalista de carácter religioso diseminó armas químicas en los subtes de Tokio diseminó lo que se llama Gazarin y GazBX eso produjo entre 1995 perdón 1994 y 1995 5 atentados en donde hubo decenas de muertos y cientos de heridos o afectados a nivel respiratorio que generó esto en Japón que en la década del 90 Japón se preparara y preparara sus centros de salud para guerra química o bacteriológica Japón compró lo último y equipó con sistemas de detección bacteriológico y químico a sus hospitales ¿cómo hizo para detectar el COVID antes cuando le llegó el primer caso? ustedes recordarán que un importante crucero llamado Diamond Princess que recorría Asia estaba llegando a las costas de Yokohama y Japón cuando llegó puso todo el crucero con 5000 pasajeros y 1200 tripulantes en cuarentena esto era porque puntualmente cuando partió de su último destino de Hong Kong Japón recibió mediante información online quienes sean los pasajeros y quienes sean los tripulantes de ese barco y había detectado que uno de los pasajeros por el sistema que tiene China Sense Time de crédito social tenía temperatura y que esa temperatura puntualmente la había adquirido cuando salió del puerto de Hong Kong y Hong Kong ya tenía casos de COVID cuando llega a Isla rápidamente esa persona la hace descender la lleva a un hospital especializado en guerra bacteriológica e infectología en Tokio y así comienza a aislar a las personas que se empiezan a contagiar Japón a esto también lo complementa con aplicaciones en tiempo real y con el empleo de drones por su parte Singapur y Hong Kong también utilizan lo mismo utilizan cámaras de reconocimiento facial la posibilidad de tener trazado digital cuando uno lleva al celular y saber por dónde ambula y si está autorizado o no el informar de manera inmediata cuando uno está a punto de ingresar a un edificio y si está autorizado o no o hacerle saber que puntualmente cuando se testea si estos signos están dando la potencialidad a dónde debe trasladarse o aguardar para ser buscado en particular Singapur un país con muchos recursos económicos y tecnológicos e implementó hasta para controlar en la vía pública a aquellas personas que puntualmente no tuvo una cuarentena dura tuvo una especie de cuarentena blanda en donde se permitía por determinadas horas pasear y efectuar determinadas actividades comerciales Singapur había contratado un robot con forma de perro así como lo ven un perro mecánico estos perros mecánicos deambulaban por las plazas se detenían frente a la persona la miraban con su cámara le tomaban una foto hacía el reconocimiento facial tomaban la temperatura y signos vitales estos perros robots provienen de la empresa estadounidense Boston Dynamics ustedes lo deben haber visto en televisión cientos de veces tal vez les parece que no pero si ustedes colocan Boston Dynamics van a ver Boston Dynamics está dedicado a tecnología de robots para cuidado de personas de avanzada edad destinados a control y vigilancia de personas y hasta robots de carácter autónomo para combate lo cual es extremadamente peligroso pero bueno lo cierto es que Singapur recurrió a esta tecnología ¿cómo trata Argentina y qué ocurrió con Argentina en los primeros momentos? nosotros negamos en un primer momento la pandemia nuestro ministro de salud en la primera semana antes de que tuviéramos el primer caso dijo no hay inconveniente porque Argentina está lejos y no es invierno cuando llegó el primer caso con lógica el gobierno tomó cartas en el asunto y rápidamente colocó un sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio la cuarentena para evitar la circulación del virus a nivel comunitario y bueno puntualmente además de esto no solo se basó en la cuarentena para intentar tratarlo ¿por qué aclaro esto? el 19 de marzo el día que se estableció la cuarentena propiamente dicha y que habló el presidente de la nación el ministro del interior fue él personalmente a instalar cámaras Hayaway al aeropuerto internacional de Seiza estas cámaras Hayaway son las cámaras Hayaway que tiene China es esta empresa china que ¿qué hace? identifica reconoce fácilmente a la persona y a la vez toma la temperatura ocular o temperatura corporal a través de la frente porque tiene un lente óptico de reconocimiento facial y un lente térmico se pueden tomar en simultáneo 30 a 20 personas en una fila además de esta cámara esta cámara que se instaló en marzo para el mes de abril se instalaron también sistemas de reconocimiento fácil y de temperatura en las estaciones de tren de retiro constitución y 11 ¿cómo es la manera de seguir a una persona? puntualmente esto se complementa con otros sistemas de reconocimiento de inteligencia artificial que tiene Argentina en la ciudad autónoma es más claro por ejemplo tenemos el sistema de reconocimiento facial que instaló la ciudad autónoma de Buenos Aires en abril de 2019 para identificar aquellas personas que directamente violaban o no estaban a derecho intentaban profugarse o evadir la justicia ¿a qué nos referimos? el sistema de reconocimiento facial que se utiliza en subtes y en trenes en estaciones de tren en subtes y hasta en terminales de autobuses lo que permitía era como estaba en conexión directamente con lo que es la base de datos de reincidencia establecer quién tenía antecedentes penales y si estaba derecho o no hoy esa base de datos no reconoce solamente aquellas personas que tienen antecedentes se abrió y permite reconocer en tiempo real a cada persona es decir cuando ustedes ambulan por una estación de tren o de subte rápidamente hay un reconocimiento facial indirecto de parte de las cámaras que identifica que son ustedes esto se complementa en la vía pública con los arcos de detección de patentes de automotores a lo cual a su vez se suma el sector privado ¿cómo es el sector privado? sí el sector privado colabora aunque ustedes no lo crean el sector privado colabora en lo siguiente cuando se lanzó la aplicación cuidar el sector privado debería colaborar porque no hay forma si no ¿y por qué me refiero a esto? cada compañía de telefonía celular mediante la aplicación lo que tiene que brindarle al Estado es la posibilidad de geolocalizar a la persona entonces cada compañía que les brinda datos móviles en el celular en realidad está cooperando con el Estado también hay otras compañías que colaboran con el Estado que no son proveedoras de internet o de telefonía móvil ejemplo Lowjack Lowjack lo dijo públicamente la empresa de recuperación de autos puso a disposición del Estado la identificación del auto cuando circula y algo peor Lowjack tiene un programa que se llama STRIX que lo que hace es vender pulseras de geolocalización para que determinadas personas se sientan seguras ejemplo los padres deciden que tal vez sus hijos adolescentes llegan muy tarde y tienen miedo por la zona en la que viven y le colocan con consentimiento de ellos una pulsera de geolocalización para saber por donde están durante la madrugada o la noche también lo recurren o lo hacen muy comúnmente hoy las empresas de lo que son directamente viajes de graduados de fin de fin de cursada de secundario y STRIX mediante Lowjack puso a disposición toda esta información esta información también se complementó con algo muy cuestionable que fue si la aplicación cuidar debía ser obligatoria y lo cierto es que en un estado de derecho una aplicación no puede ser obligatoria porque una aplicación va más allá de mi intención personal o mi voluntad de brindar datos ¿por qué digo esto? cuando ustedes se abren un Facebook Instagram TikTok la red social que quieran utilizan mensajería instantánea de Whatsapp Snapchat WeChat o Telegram ustedes están decidiendo a quién le dan los datos pero hay algo mayor es el equivalente que ustedes salen de su casa analógicamente recorren y deciden en qué local van a entrar y cómo van a pagar eso en el mundo analógico eso sería que ustedes ingresen a una cuenta de Instagram a una de TikTok o utilicen mensajería de Telegram la que quieran cuando uno baja una aplicación es muy distinto porque bajar una aplicación sería el equivalente a esto sería el equivalente de que en vez de que haya un agente de prevención en la calle sanitaria detectando mi temperatura lo cual sería lógico cuando yo salgo de la puerta de mi casa entro en la esfera pública cuando entro en la esfera pública corresponde que él se me controle entonces podría haber un agente que dijera para entrar a determinado lugar le voy a tomar la temperatura en cambio el Estado con una aplicación si la hace obligatoria genera esto una aplicación les pide permiso para ingresar a sus fotos a sus datos personales a su cámara a su tele a su micrófono el equivalente de una aplicación sería que el Estado el equivalente de aplicar obligatoriamente una aplicación en el teléfono es el equivalente que el Estado analógicamente le dijera mire para prevenir que usted esté sano ahora cada ciudadano va a tener un agente sanitario en su casa va a convivir con él ¿cómo? si, va a convivir con usted pero espere espere no se ponga mal porque el agente sanitario usted déle un lugar para donde que pueda dormir una habitación de servicio o el sofá no lo va a molestar quiere ver que usted esté sano eso sí déle un sanguchito un vaso de bebida y péstele el baño hey una aplicación es acceso irrestricto a la información de cada uno de ustedes entonces no se puede tornar obligatoria puede tornarse optativa y obligatorio su uso en determinado contexto ejemplo si voy a ingresar a un lugar público si voy a salir a la vía pública pero no una obligación puntual de geolocalización en todo momento esto disparó a nivel internacional que se hable que se acabó lo que se llama la política tradicional y empieza la biopolítica esto lo dice Virchun Han lo dice Harari lo dice Zizek es decir casi todos los filósofos están de acuerdo y casi todos los tecnólogos en que empezó una nueva era hasta ahora la vigilancia electrónica era vigilancia de datos ahora empezó una biovigilancia ¿por qué biovigilancia? porque antes no se reportaban datos biológicos hoy sí hoy las cámaras se están determinando ¿cuál es mi temperatura? ¿cuál es mi presión sanguínea? ¿cuál es mi sintomatología? y esto puede generar que con la recolección de datos pueda intuir cuáles son comportamientos o actitudes de las personas esto preocupa mucho a Virchun Han y sobre todo a Harari Harari ya planteó un caso diciendo miren entramos en la era en donde vamos a estar en democracias digitales o modelos autoritarios digitales claramente Corea del Sur está proponiendo a futuro que utilicen una pulsera para saber si tienen sintomatología y esto es cuestionable en la democracia Harari extendiendo el ejemplo dijo Corea del Norte si aplicar esa pulsera tendríamos un problema porque cuando yo reporto datos biológicos presión sanguínea respiración temperatura estoy ingresando indirectamente a poder sacar conclusiones de otra cosa si en Corea del Norte uno pasara una propaganda del Estado y el ciudadano se distendiera vieran que la frecuencia cardíaca cae disminuye y hay extensión muscular sabrían que está sonriendo mientras que si se contrae y puntualmente empieza una mayor pulsación sabrían que hay enojo y esto podría generar algo esta es una persona opositora al sistema de Corea del Norte estos sistemas de extremada vigilancia electrónica generaron algo modelos de contravigilancia la ciudadanía general empezó con modelos de contravigilancia voy a mencionar algunos así empezamos con las preguntas en el año 2019 el año pasado Hong Kong fue un protectorado británico si quieren protectorado en realidad fue ocupado por Gran Bretaña en 1893 igual que las Islas Malvinas cuando nosotros vamos a la guerra en 1982 Gran Bretaña puntualmente recibe solicitudes semejantes después de la guerra de Malvinas de parte de otros territorios ocupados uno de ellos era Hong Kong por parte de China China una potencia en ascenso logró sentarlo a la mesa de negociación y negociarle que para 1997 puntualmente cediera o devolviera Hong Kong a China de 1997 hasta el 2020 Hong Kong tiene un régimen especial como ex protectorado británico tiene un régimen particular toda la ciudadanía y esa ciudad el año pasado China quiso imponer la extradición obligatoria por delitos comunes y la imposición de la justicia china a toda la ciudadanía de Hong Kong esto generó protestas la ciudadanía la juventud salió a la calle a protestar lo que ocurrió es que rápidamente con el sistema Batac se identificaban a todo el mundo y lo iban a buscar la gente se retrotrajo se intimidó y durante dos semanas se tranquilizó pero pasadas dos semanas aprendieron técnicas de contravigilancia número uno las cámaras de reconocimiento facial como toda cámara tiene un fotosensor esto generó que una noche los más jóvenes los estudiantes salieran a la calle portando punteros láser ¿para qué? bueno apuntaron esos punteros láser a cada cámara de reconocimiento facial el haz de luz de un puntero láser puede saturar el fotosensor y no permite el reconocimiento facial también le apuntaban a la cara de los policías chinos porque llevaban lentes que tienen reconocimiento facial son lentes de realidad aumentada entonces cuando miran a una persona identifican a la persona y establece como si fuera Robocopo Matrix quién es y tiene antecedentes o no entonces apuntaban estos láser y esto dio lugar a la noche de la guerra de las galaxias o la guerra de los láser esto le puso así rimbombante el periodismo esta es una técnica de anonimato otras técnicas de anonimato para evitar vigilancia excesiva por parte del estado son la creación o utilización de correos electrónicos encriptados estos son públicos y son permitidos cuando un estado se accede uno puede elegir que esta información no esté en Gmail no esté en Hotmail no esté en Yahoo y uno va a abrir una cuenta de ProtonMail o de Tutonota que son dos cuentas suizas cuya información cuando uno intercambia está encriptada y la única manera de solicitar legalmente esto es mediante un exhorto judicial a la Confederación Helvética de Suiza la cual no va a abrir la desinformación técnicas de anonimato también es utilizar encriptación de información técnicas de anonimato también es por ejemplo lo que se denomina maquillaje o computación Depter o Dexter que consiste en maquillarse esto lo pueden ver en línea técnicas de maquillaje para el rostro que genera un maquillaje asimétrico entonces tal vez se pinta esta parte de negro cortado asimétricamente con blanco rojo y esto no permite identificar rasgos faciales no permite la identificación de la persona en Chile el año pasado y principios de este cuando hubo una gran represión policial los ciudadanos chilenos copiaron a los hongoneses y aprendieron que además los punteros láser además de inhabilitar cámaras pueden inhabilitar drones le apuntaron a los drones y los drones cuando reciben un haz de luz en puntualmente el fotosensor de la cámara eso deshabilita el control de vuelo por lo cual el que lo está pilotando pierde el control de vuelo del drone y el drone no se precipita a tierra no cae como una piedra sino que genera una especie de control de vuelo automático o piloto automático y desciende pero queda inhabilitado ¿por qué les comento todo esto? porque empieza toda una nueva era en donde nosotros hoy ustedes lo pueden percibir estamos totalmente dependientes de la tecnología de la información de la comunicación hoy por un virus mañana será por otra cosa pero empezamos una era que no va a volver atrás y empieza toda una discusión en torno a cómo se van a generar nuevas garantías constitucionales y derechos humanos emergentes en torno a este tipo de vigilancias electrónicas asistidos por inteligencia artificial si les parece habilito los comentarios a ver si quieren hacer preguntas vamos contestando preguntas y les pido que en los últimos cinco minutos yo les voy a hacer a ustedes dos preguntas que si les parece me contestan lógicamente en el chat no sé si tienen alguna pregunta los voy hay quien quiera preguntar respecto a cómo funciona no sé si quieren que haga alguna aclaración les agradezco los comentarios bueno colocan clarísimo cientos de preguntas no cientos no alguna por favor se viene un nuevo sistema de monitoreo electrónico para presos con prisión domiciliaria sí ya existe es el monitoreo electrónico yo creo que la prisión en menos de 20 años va a ser sustituida por modelos de confinamiento electrónico que es la detección de las personas y poder controlarlas a distancia mediante dispositivos de reconocimiento en argentina hay tecnología de detección de rostros en el interior del país todavía no Mendoza va a comenzar con esto pero próximamente ya lo van a tener en occidente tenemos la idea de que las sociedades asiáticas son oprimidas por el estado ¿cómo cree que comentaríamos las sociedades occidentales la incorporación de control de control tecnológico como las menciona yo creo que en occidente se va a dar otro tipo de discusión necesariamente por eso yo les digo que ya empezaron otros derechos humanos tales como el derecho al anonimato el derecho a la información por ejemplo la primavera árabe generó en el 2011 que ante las revueltas que se generaban tanto en Egipto Túnez Siria y Libia esos países árabes quisieran interrumpir de hecho interrumpieron cortaron internet y generó por parte de la ONU el reconocimiento del derecho a la información por parte de esta institución como un derecho humano emergente ese derecho humano emergente adquirió el estatus del derecho humano en el 2011 ustedes pueden ver que en un fallo de la ciudad de la semana pasada se habla del derecho humano de acceso a internet bueno ese derecho humano ya es del 2011 no es que estamos descubriendo la pólvora empieza una nueva era de reconocimientos de derechos por eso les digo que el derecho al anonimato es uno nuevo otro nuevo son los neuroderechos la capacidad de no ser invadido en mi intimidad mental ya van a ver con otras situaciones que podríamos explicar en otro curso a qué me refiero y empieza con la inteligencia artificial el derecho a no ser perfilado el derecho a no ser tratado como una base de datos mi cuerpo biológico en donde perfile cuáles son mis características cómo me manejo cómo opino políticamente cuál es mi religión cuál es mi raza porque eso implicaría categorizar personas entonces yo creo que en Occidente se va a dar una discusión que Asia como dice Björg Chung-Han es menos reticente este tipo de discusión porque están acostumbrados en una filosofía confusionista a un sistema disciplinario mucho más estricto que el que tiene Occidente entonces el ciudadano oriental no va a creer que el Estado lo va a perjudicar y el Estado en sí tiene derecho a saber esto porque es la autoridad algo que Occidente no lo trata tan o lo tiene de manera tan asimilada ¿cuál es la relación directa con el derecho y las garantías constitucionales por ejemplo? enorme ¿tiene derecho el Estado a conocer mi Estado de salud? todo el mundo sabe María María Celeste que cuando vos vas al médico hay un secreto profesional entre el médico y vos y ese secreto profesional solo puede ser revelado mediante autorización judicial cuando permite revelar un secreto entonces es cuestionable esto de toda mi información está disponible por parte del Estado y datos geológicos también a punto tal que el Estado tiene derecho a saber incluso cuál es mi situación personal si tengo una enfermedad terminal o no si tengo la posibilidad de gestar algún tipo de enfermedad distinta o predisposición entonces por eso hago esta referencia hay otra pregunta más aún no es obligatoria la instalación del sistema del sistema cuidar no, no lo es de hecho si se acuerdan en viernes ese viernes que el presidente de la Nación habló de esa aplicación dijo que era obligatoria el domingo automáticamente se estableció adaptativa justamente porque tiene grandes problemas de constitucionalidad establecer algo de manera tan obligatoria bueno barbijos electrónicos los usan todos no, los usa el personal de salud voy saltando algunas los usa el personal de salud y aquellos que están en edad de riesgo geolocalización de Lowjack si la geolocalización de Lowjack lo puso a disposición del Estado si quieren coloquen en Google Lowjack pandemia argentina y van a ver las notas las notas referentes a bueno yo quisiera hay un montón donde preguntas si les parece no lo tomen a mal quisiera yo hacerles dos preguntas a ustedes pongan manos en el teclado manos en si pueden dejen de comentar en este momento porque quiero sortear dos libros y para sortear necesito hacerles dos preguntas el primero que responda bien se lleva este libro vigilancia electrónica y modernos medios de prueba se lo va a llevar en digital porque la editoria no se los puede enviar ¿se venden barrijos electrónicos en Argentina? no no, no tenemos ¿están listos? pongan las manos en el teclado a ver quién es el primero que contesta correctamente justamente sobre esta pregunta ¿qué país introdujo el barrijo electrónico? a ver quién es el primero que contesta ¿qué país introdujo el barrijo electrónico? quiero ver en el comentario ¿qué país introdujo el barrijo electrónico? lo dije en la charla China no 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 sigan vamos a ver quién es el primer quién se echó el libro antes de que se corte la transmisión vamos Corea del Sur alto ahí Ana Gusben Ana Gusben ganó te voy a pedir que te comuniques con el centro de graduados ganaste porque fuiste la primera que refirió que Corea del Sur introdujo el barrijo electrónico comunicate con graduados mandale tu mail y yo te voy a hacer llegar a través del editorial el libro de vigilancia electrónica y ahora el resto dejen de tipear va la segunda pregunta a ver quién gana el libro vigilancia electrónica asistida por inteligencia artificial presten atención a la pregunta Singapur introdujo un perro robótico Singapur introdujo un perro robótico ¿de qué empresa tecnológica estadounidense es ese perro? yo dije el nombre de la empresa dos veces la empresa es una empresa que tiene el nombre de una ciudad estadounidense ¿cuál es la empresa? los Boston Dynamics alto ahí Arturo Merino 10 comunicate con el centro de graduados ¿te ganaste? ¿te ganaste? por decir Boston Dynamics mi libro que tiene que ver con esta charla que se llama puntualmente vigilancia electrónica asistida por inteligencia artificial bueno estamos llegando a la hora les agradezco a todos los que están presentes particularmente quiero agradecer a Semina Pequeux y a Samantha por hacer posible esto a través del centro de graduados y dar la posibilidad de hacerlo a través de Instagram en un momento tan difícil les agradezco mucho habernos acompañado con esta charla y haberse quedado hasta el final aquellos que pudieron y es un gusto ojalá nos veamos pronto y cualquier cosa les pido que a través del centro de graduados hagan llegar inquietudes si quieren que dé otra charla referente a este tema o referente a neuroderechos que es una problemática futura o referente al tema de las aplicaciones juicios virtuales o lo que ustedes consideran relativo a la problemática de vigilancia electrónica e inteligencia artificial en esta nueva era les agradezco nuevamente muchas gracias y esperemos vernos nuevamente les agradezco los excelentes comentarios y haber participado y aquellos que ganaron el libro se comunican con graduados y por favor les envían a graduados sus dos correos electrónicos porque a través de esos correos electrónicos la editorial se va a comunicar con ustedes muchas gracias que tengan muy buena continuidad de semana buen fin de semana y bueno que se haga lo más corta posible que aprendamos a vivir en este sistema de cuarentena y que rápidamente encontremos una salida a la pandemia muchas gracias gracias ¡Gracias!